Ana Lili es la mujer que anda comentando que es la supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández. Ella estuvo en chisme no like y platicó cómo fue la relación que tuvo Don Chente con su mamá. Al parecer dicha relación duró nueve meses cuando él comenzó su trabajo de cantante en Guadalajara, ahí aún no era reconocido. Una relación de nueve meses, cuando él empezaba en ese alrededor en Guadalajara. Cuando ella crece había querido buscar la manera de tener contacto con él y fue un evento en Las Vegas que ella lo pudo ver donde le diría que era su hija. Las personas que estaban allí se quedaron en silencio, esto ocurrió más o menos hace cuatro o cinco años, así lo afirma ella. Ana Lili expresa que en ese momento que le dice esto a Vicente Fernández pues vio como sus ojos cambiaron por completo y le dieron como ganas de llorar. De esto ella dice tener pruebas de todas las acciones que él haría en ese momento del encuentro. Se le pusieron sus ojos chiquitos y brillosos y se le hace un ojo chiquito. Otra de las cosas que Ana Lili revelaría en chisme no like es que Vicente Fernández afirmaría que tenía conocimiento acerca de esta hija pero que tanto Doña Cuquita como sus hijos no le permitían reconocerla. Esta información él la daría a conocer en una entrevista que la realizaron privada y donde supuestamente también se encontraba suelta a la sopa. Yo sé de la existencia de esa hija. El gran problema es mi esposa y mis hijos. Ana Lili estará dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance, casi que hacer hasta lo imposible por demostrar que es la hija de Vicente Fernández hasta abrirá un proceso hacia ellos, que la última palabra la del gobierno y lo que ellos digan se tiene que cumplir. Ana expresa que todos los Fernández si quieren pueden seguir riéndose de ella, que le sigan diciendo que lo único que quiere dinero o cosas de su papá pero la verdad es que ella tiene una prueba que le dejaría el mismo Vicente Fernández y eso lo va a mostrar. Al parecer ya la familia Fernández tenía conocimiento de Ana Lili desde antes que todo ocurriera. Ellos decidieron mantenerse en silencio y no aceptarla como un miembro más de la familia, por lo tanto Ana asegura que al mostrar las pruebas ellos son los que van a pasar pena. Así que Ana Lili sigue insistiendo en que tiene pruebas y si ella dice que es hija de Vicente Fernández y la hermana mayor de Vicente Junior, Alejandro y Gerardo, es porque así es y lo va a demostrar y lo van a tener que aceptar. En otra entrevista que le realizaron Ana afirmaría que un día, me imagino que Don Chente iría a visitarla, ella dice que él la abrazó, esto ocurrió cuando ella tenía tan solo 3 años y ahí fue cuando su mamá le diría al cantante que viera muy bien a su hija porque sería la última vez que iba a tener contacto con Ana Lili. Y ya de ahí para acá le dijo mamá, vela bien, porque ya nunca más la vas a volver a ver. Cuando ella se entera que su papá había partido físicamente pues quizás no vivió ese momento como los demás hijos de Vicente Fernández ya que ella nunca tuvo un acercamiento, lo único que dijo en la entrevista es que tenía muchas emociones juntas. Lo único que te puedo decir es que son sentimientos encontrados. Pero que se encontraba bien, estaba feliz y que está muy segura que donde se encuentre ahorita Vicente Fernández, él le va a dar la oportunidad pues de tener la bendición que ella más ha anhelado. En ese momento ella no dijo cuál pero está segura de que eso ocurrirá. Contenta porque sé que de dónde está me va a dar una bendición. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.